¿Qué tal a todos los seguidores de Fuente Bajío? En esa ocasión quiero invitarlos a la exhibición de dinosaurios más grande de todo el país, Robotic Dinosaurs. Estamos ubicados sobre el boulevard Adolfo López Mateos, a un costado de la Kia, muy cerca del boulevard Francisco Villa. Ahí, chicos y grandes, podrán disfrutar esta exhibición, en la cual guías les darán información sobre cada una de estas especies, lo que ellos comían, en qué época vivieron y todas las características. Son más de 20 dinosaurios que tienen sonido y movimiento y que fueron creados en el tamaño real de los fósiles. Vengan a disfrutar esta exhibición. Toda la semana los recibimos de lunes a domingo en horario de 11 de la mañana a 8 de la noche. Les repito, estamos ubicados sobre el boulevard Adolfo López Mateos, a un costado de la Kia. Ahí podrán conocer al tiranosaurio Rex, que mide entre 14 y 15 metros de altura. Podrán ver dinosaurios bebés y, de verdad, una exhibición que les va a encantar. Los esperamos ahí. Cualquier día de la semana, vengan a disfrutar con toda su familia. Cualquier día de la semana, vengan a disfrutar con toda su familia.